Las 10 Tengo prisa en ver ¿Qué te pones hoy? ¿Te importas de mí? Las 6 horas Te pasará Arreglate Tengo apetito ya Si también Damos como El de ayer La crema ayer Yo te la abrocharé Sí, amor Quiero ver que te pones Me excita Me pone bien Vístete Sí, yo